Si te pasa algo. Bueno, pues como ya estoy informada sobre la protección de datos en el tema de la grabación, vamos a pasar a esta última mesa que, como decía, abre esa perspectiva de futuro. Desde el centro de magisterio tenemos el servicio de orientación laboral que está a cargo de Esther Santaella, que es la persona que va a venir a contarnos en este rato, bueno, pues lo que estamos iniciando, lo que se está diseñando y las cosas que ya se están haciendo. Así que, nada, Esther, cuando quieras, muchísimas gracias por participar en la jornada y yo creo que es un broche perfecto para hacer esta visión redonda de hablar de pedagogía, ver lo que sucede alrededor del mundo y plantearnos qué podamos hacer en nuestra vida. Así que, cuando quieras. Bien, gracias Natalia, buenos días. Bueno, por una parte tengo ahí la cosilla, aparte de que cierro, que ya es la última parte, que es lo que más cuesta y encima, viendo la dinámica desde la primera mesa, ahora he llegado un poquillo tarde, pero estaba viendo también que estaba siendo muy interesante la experiencia, bueno, pues ahora vengo yo un poco a calentar la cabeza, pero lo voy a intentar hacer de la manera más dinámica posible, por lo menos que no resulte muy pesado. A la mayoría de quienes está ahí en la sala os conozco, he dado clase. Así que, bueno, como decía Natalia, efectivamente, este año estoy llevando el tema de orientación laboral en el centro, ¿vale? No tenemos, digamos, una orientación personal, pero sí estamos empezando a desarrollar un programa, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que haya una serie de medidas concretas y específicas, ¿no? Que atiendan, pues, a esas necesidades que vosotros y vosotras encontráis en relación con vuestra orientación profesional, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a explicaros ahora o a comentar un poco es qué estamos haciéndonos, también un poco el para qué. Y, por supuesto, siempre escuchar, pues, vuestros comentarios, necesidades, demandas, porque es lo que va a hacer que el programa mejore y que se adapte lo más posible a la realidad que os encontráis en vuestro día a día. Y luego, para terminar, pues, quería comentaros algunos de los recursos que ya tenéis disponibles, porque no solamente soy alumno del centro de magisterio de la Inmaculada, sino que soy alumnado también de la Universidad de Granada. Y la Universidad de Granada tiene bastantes recursos que ofreceros en cuanto a lo que es orientación laboral, prácticas extracurriculares, ¿vale? Y otras cuestiones relacionadas con la empleabilidad. Entonces, os comentaré un poco qué recursos tenéis o qué podéis encontrar desde ya, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, pues, ¿cuál creéis vosotros y vosotras que es la finalidad de la orientación profesional en la universidad? Es decir, ¿qué fin le encontráis? Animaros a participar, que así nos calienta tanto la cabeza yo. Pues, ver un poco las opciones de salida que podemos tener, ¿no? Vale, explorar opciones. Alba, por ejemplo, decía darnos un mejor acceso al mercado laboral. Efectivamente, la finalidad no es otra más que la de mejorar vuestra empleabilidad. Esa es toda la finalidad que tiene, a grosso modo, la orientación laboral en la universidad. Es decir, que una vez que finalicéis, incluso si pudiese ser antes de finalizar el plan de estudio, encontréis no solamente un empleo, sino un empleo que se adapte a las características de vuestra formación y que sea un empleo de calidad. Vale, ya luego otro día debatimos sobre, pues, la existencia o ausencia de ese empleo de calidad. Pero esa es la finalidad, ¿vale? Y hacia ello es hacia lo que nos movemos y el objetivo de elaborar cualquier propuesta relacionada con lo que es orientación profesional. Bueno, y ahora os pregunto, ¿qué creéis que es lo que influye en esa empleabilidad? Es decir, en el hecho de que podáis o no conseguir antes o más tarde un empleo una vez finalicéis vuestros estudios. ¿Vale? ¿Qué creéis que puede influir? Y, por supuesto, ¿cómo se puede mejorar? Vale, Belén dice, pues, los conocimientos que tengáis, Paula dice el currículum, ¿vale? Y, ¿cómo, Paula, qué sería el currículum? ¿Cómo lo define? Alba dice lo específico y me imagino que querría decir la experiencia. Di, Paula. Pues, si tiene otra formación, ¿no? También en otro ámbito, en otros campos, si tiene algunos cursos hechos, ¿no? Vale, formación, tanto formación oficial, ¿no? Como formación, digamos, no oficial o extracurricular. ¿Qué más puede influir? Porque solo influye, ¿creéis que para encontrar un empleo solo influye vuestra formación? Vale, rasgos personales, por ejemplo, dice Alba, ¿no? La actitud, esas competencias personales, no solamente las académicas. ¿Qué más? Vuestras experiencias previas, experiencias previas vividas, también experiencias profesionales. Destrezas, como por ejemplo, o habilidades como la resolución de conflictos. ¿Bien? ¿Y qué más puede influir? ¿Creéis que el conocimiento que vosotras tengáis del mercado laboral influirá en vuestra empleabilidad? Bastante. Bueno, no solamente es cómo nos formamos y cómo nos preparamos para acceder al mercado laboral, sino también cómo nos plantamos ante ese mercado laboral. Si lo conocemos, pues tendremos muchas más posibilidades de acercarnos a él de manera exitosa. Si no lo conocemos o no conocemos todas las posibilidades que nos ofrece una realidad completa, pues seguramente no tendremos o no tendremos tantas posibilidades, ¿no? De obtener respuesta de éxito en ello, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las cosas que pueden influir. Por tanto, cuando hablamos y desde el centro nos planteamos el tema de la orientación profesional, pues lo que buscamos, ¿no?, es planificar medidas y acciones concretas orientadas al tema de mejorar la empleabilidad, pero que no solamente son medidas que vayamos orientada a lo que es el campo de la orientación profesional como talleres de habilidades para el empleo, indagar o explorar nuevas vías de nuevos, digamos, nichos de mercado o posibilidades menos exploradas, ¿no? Sino también cómo desde el centro favorecemos que toda la formación que recibís desde que entráis en primero hasta que salís es una formación que os prepara para acceder al mercado laboral. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en lo que vayáis haciendo a lo largo de esos años, vayáis, por ejemplo, teniendo un conocimiento de cuál es la realidad. Y la realidad no hablamos solo de la realidad en la escuela, porque estamos formando maestros, sino la realidad social más en general, porque si no, estaríamos limitando mucho vuestras posibilidades de acceso al mercado laboral. No estaríamos limitando únicamente a unos puestos de empleo. Luego también hablaremos un poco de qué ocupaciones podéis llevar a cabo con vuestra titulación, que no es únicamente la de maestro y maestra de educación infantil o si hay alguien de primaria, maestro o maestra de educación primaria, ¿no? Entonces, ¿cómo los planes de estudio, las asignaturas y lo que vamos haciendo a lo largo de los 4 años os preparan para plantaros una vez os egreséis, una vez tengáis vuestro título, antes el mercado laboral? ¿Vale? Bien. Y ahora, pues tenemos por una parte lo que nosotros podemos hacer, lo que vosotras podéis hacer, pero, pero, ¿qué creéis, qué opinan o qué esperan los empleadores? Bueno, aquí ahora os voy a hablar un poco, voy a esperar a ver qué respuestas dais, pero vamos a ver los resultados de, bueno, de un estudio que se hizo desde la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, en el que entrevistaron a empleadores del ámbito de la educación. Tanto, generalmente, eran de centros educativos, pero tanto de ámbito público como privado. Natalia, bueno, tiene conocimiento de algunos de estos resultados porque estuvo en la presentación que nos hicieron de ellos, pero antes de ver qué es lo que se demanda de vosotras y vosotras, os pregunto, ¿qué creéis que opinan los empleadores? Es decir, ¿qué creéis que echan de menos en vuestra formación o cómo ven a esos primeros egresados que llegan a, tocando a la puerta del colegio, qué creéis que echan en falta? Experiencia, dice Alba. Bueno, partimos de la base de que aquí ya los empleadores están hablando, teniendo en cuenta de esas personas que acceden a los colegios como su primer acceso a los colegios. La empatía y resolución de problemas, dice Belén. Claudia, la capacidad comunicativa. Paula, por ejemplo, dice que a lo mejor echan en falta más contacto con la realidad educativa. Capacidad de cooperación. Bien, van saliendo cosas. Bueno, pues, ¿qué es lo que opinan los empleadores? ¿No? Tanto, repito, tanto en escuelas, tanto públicas como privadas. Bueno, pues, por una parte, a lo que dan mayor importancia es tanto a las competencias personales como a las sociales y cognitivas. Es decir, que no se da tanta importancia solamente a esas prácticas que habéis hecho, sino cómo os desenvolveréis en el centro y cómo os mostráis en estos aspectos. Y luego, una cuestión muy valorada y que vamos a, y que volveré a comentar ahora, es la capacidad de poder hablar y dar clase en inglés. ¿Vale? Por tanto, el tema de los idiomas es muy relevante. Y, de hecho, los aspectos claves para la contratación y si nos planteamos un poco a mirar a largo plazo, es decir, qué posibilidades puede haber o cuál es la proyección que hay en vuestro acceso al mercado laboral, son dos aspectos claves en los que debéis de trabajar. El uso de las nuevas tecnologías y, bueno, ya después de este año de pandemia en el que quien no se ha adaptado a los medios virtuales y al uso de las tecnologías, pues, no ha llegado a ninguna parte. Y luego, el idioma. ¿Vale? Lengua extranjera, evidentemente y preferiblemente inglés. ¿Vale? Entonces, dos aspectos a trabajar y en los que hay que poner el foco. En este sentido, hay que poner el foco. No solamente vosotros y vosotras como implicaros un poquito más en trabajar esos aspectos, ¿no? Que no digamos, pues, es que a mí los idiomas se me dan mal. Bueno, pues, se te dan muchas cosas, ¿no? Pero puedes trabajarlo y mejorarlo, ¿no? Y luego, el tema del uso de las nuevas tecnologías. Pues, es que se me dan muy mal. Bueno, pues, eso es ponerse y trabajarlo, ¿no? Competencias que hay que ir avanzando en ellas. Y luego, por supuesto, lo que hacemos el profesorado, teniendo, ¿no? Que también ampliar un poco ese campo de acción en las diferentes asignaturas, aunque no sean aspectos concretos, ¿no? De un área o materia, ¿no? Que no tengamos que utilizar las nuevas tecnologías únicamente en una asignatura de recursos tecnológicos, sino que esté presente en casi todas las materias o en todas las materias. Bueno. Y luego, los centros privados y concertados, ¿vale? Que son quienes principalmente, pues, bueno, que son los tipos de centros que gestionan la contratación de esos maestros y maestras que llegan por primera vez a los coles. Bueno, pues, afirman que tienen dificultades para contratar por dos aspectos especialmente. Uno, la poca versatilidad. Es decir, pues, en cierto modo, la falta de capacidad de adaptarse, ¿no? A una realidad cambiante que es la que se puede encontrar en los centros educativos. Y, por otra parte, porque no encuentran el profesorado con que disponga del nivel de inglés adecuado. Otra vez, el tema de los idiomas. Interesante que justo antes ayer estaba hablando de la Erasmus como una posibilidad para mejorar en idiomas y que, bueno, que está aquí Loreto también un poco para reforzar también ese aspecto. Y más cosas, bueno, pues, las competencias que se echan en falta a la hora de contratar. Y repito, esto está orientado a los contratadores, personas recién saliditas de la facultad, ¿vale? Que no se espera que tengan una gran experiencia, sino cómo se espera que accedáis al mercado laboral. Bueno, pues, por una parte, en competencias transversales, la habéis mencionado vosotras cuando he preguntado qué se espera de vosotras. Capacidad para resolver problemas, formación práctica, que también lo mencionaba Paula, creo que ha sido. Capacidad para generar nuevas ideas, también la creatividad, la innovación. Y capacidad para trabajar en equipo, que también lo habéis mencionado. Es decir, que vosotras ya sabéis qué es lo que se espera de vosotras o dónde tenéis que poner más el foco de atención. Y luego competencias específicas y concretas relacionadas con el tema de la educación. La innovación pedagógica y la investigación educativa, ¿vale? A día de hoy, en los planes de formación en el campo de la investigación, tenemos ahí una pata un poco coja, ¿vale? Quizás debemos de profundizar un poco en ello. Y también en el tema de la innovación. El diseño y la evaluación, en los procesos de evaluación y aprendizaje, ¿vale? Otra cosa en la que quizás también haya que empezar a poner un poquito más el foco y es, pues, eso. Aprendamos a elaborar instrumentos de evaluación y a cómo gestionar todos los procesos de evaluación de manera objetiva. Detección y actuación en situaciones de dificultad. Y luego la más significativa, capacidad para gestionar un agudo. Y esa está en negrita porque es la que más se echa en falta o la que más valor dan los empleadores. Bueno, ¿qué os parece esto? Repito, esto no son mis opiniones. Son las opiniones de quienes dentro de un año o dentro de dos años os van a contratar. ¿Qué os parece? Que son muchos aspectos distintos, dice Alba, tenemos que estar completitas. Pues, tenéis que estar completitas porque pensáis que el número de egresados cada año crece más. Y podemos decir que a lo mejor es duro decirlo, pero es que el mercado laboral es un mercado competitivo. Entonces, cuanto más completa sea vuestra formación y, sobre todo, cuanto, digamos, antes alcancéis esa formación, pues, más fácil os será acceder a ese puesto laboral que deseáis encontrar. Y entiendo que por ello estáis aquí, ¿vale? Entonces, no es que sea una jungla porque no hay, la clave en el campo de la orientación laboral no es plantear que esta competitividad es empujar a quien tengo al lado, sino mirar un poco hacia nosotras, hacia también los planes de formación e intentar, pues, que cuando se finalicen los estudios de grado, como dice Alba, pues, salgáis lo más completitas posible, ¿no? Y, sobre todo, que las competencias que trabajemos sean competencias que estén actualizadas y que respondan a las necesidades de la sociedad, ¿vale? No lo que se hacía antes, sino lo que se debe de hacer ahora, ¿vale? Y esa es la clave de los programas de orientación profesional. Entonces, bueno, hasta ahora, bueno, pues, esto ha sido un poco, ¿qué esperáis, qué tenemos que hacer, ¿vale? Pues, ¿qué podemos hacernos, en este caso, desde el Centro de Magisterio La Inmaculada, qué podemos hacer por mejorar vuestra empleabilidad, ¿vale? Es decir, ¿qué podemos poner el profesorado, el centro, por ayudaros y acompañaros en este proceso? Bueno, pues, para ello es para lo que hemos empezado a diseñar este programa de orientación profesional, que el objetivo principal de este programa, y ahora más adelante os lo explico un poco más profundamente, es que no venga a partir de, o encontréis con este tema de la orientación laboral a partir de tercero o en cuarto, ¿no? Que sí, que son dos cursos clave porque el egreso está más cerca, sino que sea algo continuo que empiece desde el primer momento en el que ponéis un pie en la facultad, ¿vale? Entendiendo que no son lo mismo las necesidades que tiene el alumnado en primero que las que tiene el alumnado en tercero y en cuarto, porque irán cambiando conforme vayáis formándoos más y se vaya acercando cada vez más el egreso. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, por una parte, y en estas cuatro líneas en las que vamos a trabajar, es trabajar vuestras competencias y habilidades para el empleo, esas competencias, principalmente esas competencias transversales que comentábamos, ¿no? Como el trabajo en equipo, una formación más práctica, la capacidad de resolver problemas, etc. Ofreceros una orientación laboral, por esto que comentábamos antes de que la importancia de que vosotras y vosotros también conozcáis la realidad del mercado laboral y las posibilidades que tenéis y también no tiene por qué gustaros todo, es decir, que también es que sepáis diseñar vuestro propio itinerario profesional, qué es lo que queréis hacer, qué es lo que os gusta y no gastéis fuerza innecesaria en formaros para algo que a lo mejor no es lo que os llena, motiva o lo que vayáis a querer hacer, sino enfocarnos en eso que es vuestro objetivo profesional. Sí, Belén, la sesión se está grabando, así que lo puedes ver en otro momento. Bien, ofreceros esa orientación laboral, luego ser intermediarios en la medida de las posibilidades entre el estudiantado, también los alumnos que se egresan en el centro y posibles empleadores, ¿no? Bien, acercando a la realidad del mercado laboral o, en el caso de que fuese posible, pues, también directamente poniendo en contacto con posibles empleadores. Y luego, pues, ofrecer una formación adecuada y que se adapte a esas necesidades y a esa realidad. ¿Para qué? Pues, para que esas competencias específicas de las que hablábamos, ¿no?, como el tema de la investigación, la innovación, el tema de la evaluación, la capacidad de gestión del aula, etcétera, pues, se vea reflejado también a lo largo de vuestra formación. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Sí, no? Vale. Digo, también voy un poco rápido porque no se alargue mucho. Bueno, entonces, bueno, el programa de orientación profesional que estamos elaborando y que ya, pues, esperamos que a partir del año que viene se pueda empezar ya a ejecutar con actividades y acciones concretas, se basa, como decía, en ese acompañamiento desde que ingresáis en la carrera hasta que os egresáis, adaptándonos a las necesidades de cada alumnado. El alumno que llega en primero, pues, quizá la prioridad sea que conozca el ambiente universitario, que conozca los recursos de los que dispone y que conozca el plan de estudio. Que conozca el plan de estudio porque, por ejemplo, una cosa de las que obviamos es que lo que hacemos en primero influye en cómo, por ejemplo, luego yo voy a poder elegir un centro de práctica o voy a poder elegir tutor TFG. Eso en el plano formativo, pero es que la nota de carrera es que os va a contar, por ejemplo, para oposiciones, para cualquier bolsa pública, si luego queréis hacer un máster. Es decir, que tenéis que tener muy claro en primero cómo lo que hagáis desde el momento en que empezáis ya marca e influye en vuestra futura empleabilidad. Y esto no es para plantearlo como algo que haya que machacarse o que haya que llevarlo como un lastre, sino simplemente ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue a tercero y de repente en tercero diga, vaya, si me hubiese puesto un poco más las pilas o si yo hubiese sabido esto, bueno, pues para que eso no suceda es que se ponga todo esto en conocimiento cuanto antes mejor. Y repito, no con una intención de agobiar ni de presionar, sino simplemente de conocer. Luego que esté contextualizado, es decir, adaptado a las características del entorno laboral en el que lo encontráis, pero también como hablábamos de las necesidades sociales y de lo que se espera de vosotros y vosotras. Y por ello, pues trabajaríamos en tres líneas de actuación, que sería el ingreso para los alumnos de primero, el tránsito, que sería el alumnado de segundo y tercero, que sois quienes estáis en esta sesión, y el egreso. Vale, bueno, Aze, no te preocupes. Gracias por asistir. Bueno, ¿y por dónde debéis de empezar? Bueno, pues mi recomendación, y quizás, bueno, para quienes estáis en tercero, pues ya os pilla un poco avanzado, pero para quienes estáis en segundo, no tanto. De todas formas, nunca es tarde. Si la dicha es buena, lo primero siempre debe de ser que diseñéis un itinerario profesional y académico. Es decir, ¿cuál es la finalidad que tenéis? Es cierto, dices, es que no puedo diseñar mi itinerario si no sé qué posibilidades tengo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la necesidad de empezar informando desde el ingreso, ¿no? Con posibles ocupaciones que ahora os comentaré también. Pero sí ir haciendo una planificación. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues, conociendo el dónde estoy, ¿no? ¿Cuál es el plan de estudio? ¿Qué me ofrece a mí el grado de educación infantil? ¿O qué me ofrece el grado de educación primaria? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué roles puedo desempeñar después de esto de manera específica y concreta? ¿Cómo se estructura la asignatura? ¿Cómo influye, por ejemplo, pues, eso? ¿Cuándo puedo hacer o cuándo no puedo hacer las prácticas de tercero, las de cuarto? ¿Qué requisitos tengo que tener para poder matricularme del TFG? Pues, todas estas cosas. Luego, ¿qué salidas conozco? ¿Conozco todas las salidas profesionales que tiene esta carrera? No, pues, entonces, empezar a explorarla. Sí, pues, empezar a hacer, digamos, una toma de decisiones, ¿no? Una priorización. ¿Cuál es mi primera meta y por dónde continuar? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? También, porque hay veces que a lo mejor, pues, no queremos ser maestra o alguien nos ha planteado nunca seguir por la vía académica o la investigación. O hay quien, por ejemplo, quiere dedicarse al sector de los recursos humanos o el diseño de material didáctico. ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? Y luego, pues, ¿qué necesito para conseguirlo? Y a partir de ahí, en esa priorización, ¿vale? Yo tengo que, lo primero tengo que terminar el grado. Sí, hasta ahí llego. Pero luego, ¿me quiero matricular en un máster? Necesito, ¿no? Una competencia específica y unos requisitos. Quiero opositar. Pues, tendré que centrar un poco en el acceso a la oferta de empleo público. Quiero emprender. ¿Vale? Pues, entonces, tendré que empezar con esos programas de emprendimiento, de trabajo, de creatividad, etcétera. Y a partir de ahí, priorizando, pues, ir estableciendo, digamos, ese itinerario y cómo lo voy consiguiendo, cómo voy haciendo por llegar a él. En cuanto a los itinerarios profesionales, deciros que en el ámbito profesional de, ¿hay alguien de primaria? Es muy parecido el de primaria y el de infantil. Ahora, si no, pongo también el de primaria. Los ámbitos profesionales, pues, normalmente me meto en el grado de educación infantil y digo, pues, es para ser maestra de infantil. Entonces, en el único ámbito profesional que me voy a centrar en el de la docencia, pero puedo encontrar también el tema de actividades de ocio, tiempo y libre y animación sociocultural y luego otra opción que sería el de la asesoría. Esto en ocupaciones y solo es a modo de ejemplo os da posibilidades para trabajar como animadores comunitarios socioculturales, diseñadores de materiales didácticos, culturales y educativos, educadores ambientales, evidentemente maestros y maestras de educación infantil, mediadores, monitores de tiempo libre, técnicos en servicios educativos y podríamos seguir ampliando la lista solamente de acceso con el grado. Si luego continúo especializándome con un máster, por ejemplo, hago el máster de secundaria, que podéis hacerlo porque tenéis un título de grado, hago el máster de secundaria, no solamente puedo ser maestra o maestro de educación infantil, puedo ser profesor de secundaria. ¿Vale? O sigo formándome y luego, pues, decido continuar por la vía académica o de investigación, pues, ahí sigue ampliándose el marco. Es decir, que es interesante que todo esto lo veamos y lo trabajemos antes, porque a lo mejor, ¿vale? Yo tengo muy claro que quiero ser maestra de educación infantil, pero también es que hay veces que con 18 años he tenido que elegir qué hago y me he matriculado en Magisterio de Educación Infantil, pero no tengo yo muy claro que me quiera dedicar a esto. Vale, pues, vamos a ver qué posibilidades te ofrece ese grado. Es cierto que antes de que entraseis en la facultad ya debéis de tener un proceso de orientación laboral, porque el paso de elegir una carrera es muy importante, marca significativamente, ¿no? Lo que luego vais a poder desempeñar, pero es cierto que no es una opción que diga, sí, cojo esto, ya no puedo hacer otra cosa, ¿no? Sino que se pueden explorar otras vías, ¿vale? Y, evidentemente, pues, conocer el mercado de trabajo. Es decir, cuáles son las demandas que existen actualmente y poner más atención, digamos, en ello, ¿no? Como hablábamos ahora, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de los idiomas, ¿vale? Y puedo salirme de ese marco de la educación formal y empezar a explorarnos otras vías de trabajo, a lo mejor en un marco de educación no formal. Y las perspectivas laborales, ¿no? Que creemos que va a tener más salida de cara a un futuro relativamente próximo. Y, bueno, pues, con el grado de primaria, más o menos es parecido. Un punto a favor, por ejemplo, es que quienes estáis haciendo magisterio de educación infantil, podéis opositar por infantil y por primaria. Quienes hacen primaria solo pueden opositar por primaria. Es decir, que las que habéis jugado, las que habéis elegido educación infantil, pues, tenéis ese puntito a favor, ¿vale? Que también os amplía, no un poco, bastante el marco laboral, ¿no? Y otras opciones, bueno, pues, educadores para la movilidad, igual mediadores, el diseño de materiales didácticos y educativos, trabajar como apoyo, por ejemplo, el tema del inventor, ¿no? Muchas veces en empresas de formación para tutores virtuales contratan a maestros y maestras, técnicos en servicio educativo, en formación al consumidor y un largo etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego vosotras hacéis educación infantil, pero hacéis un máster o un experto de especialización en cualquier otro campo, ¿no? Como, por ejemplo, el de la mediación y ya podéis acceder a otra oferta de empleo. Quizá menos demandada, quizá menos explorada. La clave de esto, sobre todo, es que no cerréis puertas, ¿no? Que no empecéis a limitaros el marco desde el momento en que entráis, ¿no? Y, sobre todo, la clave de la orientación laboral es, digamos, un poco no entender que cuando entro en esta carrera tengo este fin y como no llegue a ese fin es una frustración enorme porque es que hay muy pocas plazas, es que este año no han salido oposiciones, es que los centros no están contratando, ¿vale? Esa desesperación me viene sobre todo porque veo que solo tengo esa salida. Pero si en vez de esa salida contemplo otras muchas, pues, seguramente la frustración varíe bastante. Porque si veo que un mercado, o sea, un cerco del mercado laboral está muy cerrado, puedo empezar a explorar otras vías. Pero para explorarlas tengo que conocerlas. Y, sobre todo, estar preparada para ello. Bueno, y como decía, y ya para terminar, quería comentaros, bueno, pues, algunos recursos en tema de orientación laboral que ya tenéis disponibles. Sobre todo, sobre todo, y muy especialmente para las que estáis en tercero, os voy a explicar un motivo. Tenéis dos, digamos, dos organismos en la UGR que os pueden ser de interés en este sentido. Uno es el de UGR Emprendedora, que, bueno, está sobre todo orientado al tema del emprendimiento y quizás se viese más relacionado con lo que es el tema del autoempleo para aquellas personas que quieren emprender. Pero en UGR Emprendedora trabajan mucho el tema de la creatividad y la innovación. Y dan cursos relacionados con ello. Una de las demandas que hemos visto de los empleadores era el tema de la innovación. Entonces, que podéis consultar, podéis acceder a UGR Emprendedora, aunque este año ya no han dado varias charlas, creo que con las de segundo estuvieron, en cuarto hicimos una, no sé si en tercero también han estado comentando los recursos que tienen. Pues, sí, Alba, seguramente sí. Si estuvisteis, sí. Que tengáis en cuenta que todo eso está, ¿no? Por ejemplo, lo del tema del concurso de ideas, el tema del Emprende tu TFG, que es una idea muy interesante. Es cierto que, bueno, los cursos son por la mañana y a vosotras os pillaría en prácticas, pero, bueno, que no es una opción a descartar por completo. Y luego, la UGR tiene el Centro de Promoción de Empleo y Práctica, ¿vale? Empleo UGR. Y aquí, ¿qué os puedo decir? Bueno, dos aspectos muy importantes, bueno, aunque en el Centro de Promoción de Empleo y Práctica tienen varios aspectos a trabajar, por una parte las prácticas que son, ojo, prácticas extracurriculares. Y como son prácticas extracurriculares, son remuneradas. ¿Vale? ¿Por qué os digo especialmente a las de tercero? Porque normalmente las empresas o centros que contratan alumnado de prácticas solicitan alumnado que esté en el último año de carrera. Es decir, que si tenéis interés en, hay alguna de vosotras que tenga interés en realizar estas prácticas extracurriculares, pues, les recomendaría, bueno, a mí podéis escribirme siempre, pero también podéis ir al Centro de Promoción, yo os puedo asesorar, pero yo evidentemente no gestiono esas prácticas. En el mismo Centro de Empleo y Práctica os van a decir cómo hacerlo. Lo tenéis dos vías, una es escribiendo directamente en la plataforma Ícaro. Otra es que vosotras busquéis un centro de prácticas que os quiera hacer ese contrato en práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues, una vez que tenéis ese visto bueno, vais al Centro de Promoción de Empleo y Práctica y le decís, este centro me quiere contratar para unas prácticas. Y se genera, entre la universidad y ese centro, un convenio del que luego a la larga, pues, se podrán beneficiar otros alumnos o alumnas, o en el caso de que ya hayan tenido alumnado de prácticas, pues, simplemente, ¿qué es lo que hace el centro? Que no publica ni saca, digamos, como a concurso esa plaza de prácticas entre las que están registradas, sino que esa plaza ya tiene una persona asignada. Porque el centro ha solicitado que sea esa persona. Bien, se puede hacer, estas prácticas se pueden hacer mientras que no hayáis cerrado expediente. Mientras que seáis alumna y estéis matriculadas en la Universidad de Granada. Una vez que no tengáis matrícula, bueno, no es que no hayáis cerrado expediente, es que tengáis matrícula. Si no os matriculáis, no tenéis acceso a las prácticas. ¿Vale? Bueno, eso ya depende, Paula, del centro en el que tú hagas las prácticas, ¿no? O el centro que te diga de prácticas, el horario que te fijes. ¿Vale? Yo en su momento la hice y como tenía mis clases por la mañana, pues, iba a las prácticas por la tarde. En el centro me dieron a elegir si quería hacerlas por la mañana o por la práctica. O por la mañana o por la tarde. Otros centros a lo mejor te dicen, pues, mira, son por la mañana. Entonces, bueno, tenéis el tema de las prácticas que es muy interesante, ¿vale? Y que tenéis en cuenta que normalmente son de 3 a 6 meses, pero casi siempre son de 6 meses. Son 6 meses de experiencia que ya tenéis cuando termináis la carrera. Luego está el área de orientación, que ahí sí tenéis un servicio de orientación individualizado, ¿vale? De teleorientación que os pueden ayudar desde cómo elaborar vuestro currículum, pueden ayudaros también, por ejemplo, al tema de visualizar posibles ocupaciones, cómo realizar vuestro itinerario profesional, cómo empezar a buscar empleo, etc. Y eso sí podéis solicitarlo una vez hayáis terminado la carrera. Y luego tienen el apartado de empleo, que, bueno, hay una bolsa de contratación, ¿vale? Y también se publican ofertas de empleo, que podéis estar pendientes. Incluso os podéis suscribir y os llevarían a vuestro correo electrónico. Eso es lo que ofrece en líneas muy generales el Centro de Promoción de Empleo y Práctica de la Universidad de Granada. Que repito, que repito, bueno, esta es su página, ¿vale? Sí, estaba cambiando la pestaña. Que, bueno, aquí vais a encontrar toda la información. Os puedo dejar, y ahí sí que es verdad que desde ya, si solicitáis, por ejemplo, para que os asignen un orientador, pues ya lo vais a tener a vuestra disposición. Y que creo que os puede ser de mucha utilidad, ¿vale? Vale, dice Alba, a mí me gustaría, dicen las prácticas, entiendo, ¿no? Vale, fíjate, Alba, si una cosa es, por ejemplo, que tú el año que viene, bueno, pues te va a ir de Erasmo, lo que sea. Pongamos que tú te dejas el TFG y al año siguiente, el curso que viene es el curso 21-22, pues te dejas el TFG y el curso 22-23 te matricula del TFG para hacerlo en diciembre. Bueno, pues tú ya ese año, como estás matriculada, sí podrías buscarte las prácticas, pero tienes que estar matriculada. Si el año que viene lo ocupas con el Erasmo, terminas tu carrera y para el siguiente curso no te queda nada, no vas a poder... Hay que ser un poco pilla en la vida, Alba, si no, no se llega a ninguna parte. ¿Vale? Es por ponerte un ejemplo, lo que sí te piden para que hagas prácticas es que estés matriculada. ¿Vale? No que pueden tener matriculada una asignatura o puedes tener matriculado un curso entero. Pero sí puedes solicitarlo para cuarto, ¿no? O sea, puedes hacer las prácticas en el primer semestre, en el segundo, por ejemplo. Sí, sí, sí. O algo así. En el cuarto todavía puedes... O sea, el curso que viene todavía te da lugar a pedir las prácticas y a irte. Sí. Bueno, de hecho, deciros que lo principal que así que es que encontréis centro de prácticas. Podéis echar la solicitud a través de Icaro y las bolsas que salgan salen. Pero mi recomendación es que busquéis vosotras el centro de prácticas. Primero porque los centros de prácticas tienden más a tirar de esa proactividad, es decir, de ese alumno o esa alumna que me pregunta, ¿no? Si estoy haciendo las prácticas, también normalmente en el centro de promoción de empleo y prácticas te pueden orientar de qué centro o espacio han contratado de prácticas a alumnos con tu titulación. Entonces, ya pues te puedes dirigir directamente a esos espacios o si conoces de otro. No, Alba, no puede ser de fuera de Andalucía. Y yo no sé ni si de fuera de Granada. ¿Vale? No lo sé. Pero, Alba, quizás eso sea mejor que lo consultes directamente con el centro de promoción de empleo y prácticas. Y, Loreto, tú preguntabas lo del tema de la duración de las prácticas de 3 a 6 meses. Vale, lo preguntaba porque es compatible en el mismo curso con Erasmus si os vais o bien solamente un semestre de Erasmus o bien si lo que vais a solicitar es la beca Erasmus práctica que puede ser de un mínimo de 2 meses. Es decir, que es totalmente compatible en el mismo curso incluso. Perdón, ya no interrumpo más. No, 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 no interrumpes en absoluto. Y, de hecho, por ejemplo, las prácticas son en el curso. Es decir, que no quiere decir que, por ejemplo, cuando se acaban las clases en julio, tú tengas que acabar tus prácticas en julio. ¿Vale? Que eso vaya ya que van en el curso. Digo, las prácticas, estas prácticas extracurriculares. Pero que quienes mejor os pueden informar de ello, evidentemente, son en el propio centro de empleo y prácticas. ¿Vale? ¿Alguna otra? Bueno, yo en principio con esto terminaba un poco lo que os quería plantear a modo de presentar el programa y un poco abrir boca. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que me queráis comentar. Deciros, bueno, pues eso, que ya para el año que viene habrá actividades y medidas concretas que lucirán bastante mal y que esperamos, bueno, pues que sean de vuestro agrado y respondan a vuestras necesidades y a vuestras expectativas. Y otra cosa importante del centro de empleo y prácticas es que hacen todos los años, este año todavía no se había hecho por el tema de COVID, una feria de empleo. Y ahí sí que es muy interesante ir porque hay muchos empleadores de diferentes ámbitos. Bien, ¿alguna otra cosa? Normalmente la feria suele ser por estas fechas, pero ya digo, cuando estuve preguntando todavía no tenían fecha porque, bueno, querían hacerla virtual, pero es que en una feria virtual no pues iba a perder mucho. Y presencial, bueno, pues están tanteándolo porque la organizan entre el ayuntamiento, diputación, la Universidad de Granada, ¿vale? Y entonces es una feria bastante amplia. Y normalmente suele ser eso, en torno a mayo, pero este año todavía no ha habido fecha. Por lo pronto. Bueno, gracias Loreto y gracias Natalia. Ahora hay que ponerlo a roda. Sí, la verdad que es una suerte. Yo estaba pensando cuando a lo largo de esta última charla que sé que lo hemos comentado la otra jornada de orientación laboral y de orientación profesional, lo digo siempre mal, perdón. Sé que es difícil verlo cuando se está viviendo, pero es una suerte tener un plan de orientación, es una suerte que durante la carrera te puedan orientar, te puedan hablar de estos temas. Quienes no lo hemos tenido y lo hemos tenido que hacer un poco más estilo Juan Palomo, pues ha sido un poco más complicado y un poco menos efectivo. Entonces, realmente que esto esté ya así rodando, pues deberéis de aprovecharlo como privilegio para poder cerrar y avanzar, o sea, cerrar vuestra formación con esa unión que lo hablamos muchas veces en la asignatura, que el sistema educativo está orientado a la inserción laboral. Entonces, tendría que estar todo más cuadrado de lo que muchas veces está. O sea, incluso sabiendo lo que las empresas solicitan o los empleadores echan de menos, debemos de hacer una exigencia doble. Nosotros mismos, como profesorado, para que esto esté presente en los planes de estudio y vosotros como estudiantes para recordarnoslo y exigirnoslo, que también el estudiantado tiene mucha fuerza. Y hay que estar, nosotros a veces, con todas las mejores intenciones del mundo, desconectamos de ese más allá del grado y vosotras que sois las principales interesadas tenéis que pelearlo y recordarnoslo cuando haga falta y exigirnoslo para que esté presente en el plan de estudio. Y nada, que ya, yo creo que ya hemos... Bueno, yo solamente decir que la mayoría creo que tenéis mi correo electrónico, o lo voy a dejar de todas formas aquí, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, pues, bueno, y también como se está grabando, pues, si alguien que lo ve después, dudas que tengáis, cosas que queráis preguntarme de manera más concreta, pues, que no dudéis que lo hagáis. También una cosa que comentaba Esther, que a veces nos bloquea, es decir, yo quiero hacer esto. Esto se puede hacer en muchísimos sitios y de muchísimas maneras. Yo entré en la carrera de pedagogía, que comparto con Esther, yo supongo, la sensación esa de pedagogía y su ambigüedad en salidas profesionales. Yo entré en pedagogía queriendo hacer proyectos. Me encantan montar cosas. Jornadas y fiestas y lo que te deje. Me encantan montar cosas. Lo que te guste y lo que realmente te tenga vocación lo acabas haciendo en los espacios laborales, por muy diferentes que sean o por que estén más apegados a la realidad de lo que podrían estar cuando entran en una carrera. Entonces, que no os preocupe vuestra pérdida de identidad, que realmente vayáis a ser maestra de infantil y lo vayáis a ser siempre, pero podéis serlo en ámbitos diferentes y en escenarios diferentes a los que ahora tenéis en la cabeza. Entonces, aprovechad que tenéis esta formación y tirad para adelante con lo que sea. Y que nunca la decisión que se toma, digamos, es que nunca va a haber vuelta atrás. Es decir, que tú siempre vas a poder recular y volver atrás. Es que lo que tienes hasta ahora nadie te lo va a quitar, pero sí puedes seguir avanzando y ampliando. Así que me parece un cierre ya con esto. Te doy las gracias, Esther, por el rato y la información tan valiosa que queda registrada, que podéis revisar, que podéis recomendar a vuestras amistades. No, que lo divulgaremos para que lo pueda ver el máximo número de personas posible porque creo que es, como digo, una información valiosísima. Y ya engancho y con el cierre de las jornadas, porque creo que es un broche de oro, poder mirar esa unión de las cosas que podemos hacer durante la carrera y cómo podemos orientarlas para seguir haciéndonos, ¿no? Para seguir formándonos y empezar a trabajar cuando termine vuestro grado. Que es un telediario lo que os queda, que la mayoría que esté aquí en tercero, que esto se acaba ya. Casi, casi. Así que es genial. Bien, pues nada, concluimos la séptima jornada de In and Out. Ya esta vez por lo menos hemos llegado a la facultad. Hemos salido de las casas en las seis, en la facultad. A ver si para las ocho podemos llegar a los bares más tranquilamente y hacemos un cierre más efectivo. Pero que muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Y nada, aquí corto grabación y os doy nuevamente las gracias. Gracias a vosotras por organizarlo todos los años. Y buen fin de a todo y a todas. Buen fin de a todos. Igualmente.